Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gloria a Dios, hermanos. La palabra comí regocijaos. Chishkikotok. Chishkikotok. Que mechchchomolchive popir, Señor. Chishkikotok. Gloria a Dios. Así que Dios bendigo a todos, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Amén. Y gloria al Señor. Que aquí catare. Hermanos. Que van a preparar esta actividad. delante de Dios que te asintió el Señor que hermanos nimbolaj obre milagro Dios amper que vida que natach chue cuando en ese tiempo honor que invitar nuestro sobrino Ricardo porque que chiquitam kibruk nuestro sobrino Candelaria que van a sufrir momentos que en Mojevec que en Mojevec y con momentos que vivían caractachichas que no pero gloria a Dios hermanos Dios nimbocuñic suban obra subyaki sanidad es una enfermedad porque vida que ya no se puede ya no salía pero cuando chiquitam kibruk que van promesos a Dios que conmigo ya creyó que ya con acción de gracias al Señor arregla ocho chanima hermanos y hermanas gloria al Señor así que Dios va a bendecir Dios bendiga a nuestro hermano cantante Isaías Calel hermano Dios que te va a bendecir siga adelante en el ministerio que Dios sucipam también nuestra hermana solista que nuestra hermana Manuela Dios que te va a bendecir juntamente con su esposo gloria al Señor sin a seguir hermanos quien me dijo que el ministerio me dijo que el ministerio me dijo que el ministerio que el ministerio para que nuestro ministerio siga adelante me recuerdo ir cuando llegamos en el ministerio como pastorado tenía 22 años era muy joven todavía hermano pero gloria a Dios hermano de los 28 años quien va a pastorear la iglesia quien va a pastorear la iglesia de Dios de San Sihuang Dios con 246 números de hermanos quien va a predicar van a construir un templo de 30 barras 12 barras de ancho en la orilla de carretero gloria al Señor está el templo un poco adentro gloria al Señor contento de parte de Dios gloria al Señor también soy pastor de la iglesia de Dios de este lugar de Xemanzana son mis familias de la iglesia de la iglesia de la iglesia gloria al Señor pero gloria a Dios hermanos hasta aquí Dios nos ha ayudado en nuestro ministerio por eso que hermano no impide la edad importante a Dios y Dios sabe como nos hace ayudarlos gloria al Señor Dios bendiga también a nuestro hermano operador hermanos la luz del mundo hermanos Dios que va a bendecir a nuestro hermano operador gloria al Señor que viste hecho para seguir adelante bueno la omisora también en la iglesia de Dios de San Siguan Dios bendiga a los hermanos grupos adoradores del Rey hermanos Dios Dios que va a bendecir a estos jóvenes adelante en la obra del Señor también Dios que va a bendecir a nuestro hermano amigo a nuestros hermanos que nos escucha ya en los Estados Unidos por medio de internet nuestro cordial saludo para con ellos en esta mañana también Dios bendigo a todos los hermanos amigos que nos ve allá entre los brevos días gracias por medio de este DVD gloria al Señor cordial saludo y bendiciones en sus vidas realmente nos gozamos el estar en esta actividad y ojalá que al vernos allá ellos se gozan con nosotros gloria al Señor así que la paz de Dios en cada corazón gloria al Señor hermanos bueno la iglesia de Dios la iglesia que es nuestro hermano que es nuestro hermano hermano Juan de Río Lindo Dios que es nuestro hermano Ricardo Castro Cortés que es en los Estados Unidos y realmente van a gozar en la presencia de Dios que Dios bendiga toda la familia y la familia en los Estados Unidos Dios bendiga a los hermanos de Pericón Pericón y también Tierra Colorado gloria al Señor Casablanca también Dios que va a bendecir en este momento hermano para escuchar un momento la palabra de Dios bueno hermanos la palabra de Dios en el libro de San Marcos libro de San Marcos San Marcos del capítulo 6 y su verso 53 que jamás leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios cubierta la manera siguiente gloria a Dios terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció recorriendo recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a entrar de toda parte enfermos en lechos a donde oían que estaba donde dondequiera que entraba en aldeas ciudades o campos ponían en en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos para la gloria de Dios Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor te damos gracias Dios por tu amor Señor por tu amor por tu amor mi Padre yo sé que aquí no se gastó tres mil cinco mil siete mil ocho mil que sales nada sino que gratituamente recibieron sanidad deseamos también Señor que tú tú harás con nosotros Dios muchas gracias muchas gracias aleluya Señor aleluya chisculo hermanos gloria a Dios dice que Jesús hermanos caminaba sobre la sobre las aguas que viene en la barca Jesús va a mostrar milagros milagros y poder en diferentes formas hermanos dice que cuando Jesús no se quita bien hermanos después de cursar el lago llegaron al pueblo de Genesaret de Genesaret y ataron la barca en la orilla tan pronto salieron la gente la gente reconoció a Jesús gloria a Dios hermano amén y dice que hermanos la gente se quito se quito para llegar a saber que Jesús llegaba en ese momento en ese lugar de inmediatamente que no se quita bien hermanos y cuando hermano por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos gloria a Dios hermanos también en la vida de Pablo dice que Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Un canto dice Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano Él te ayudará Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Paciencia, mi hermano Él te ayudará Para mi sobrina Candelaria en este momento Vamos a orar por ella Que hay una acción de gracias Gracias al Señor por la sanidad Vamos a orar por ella Vamos a orar también por el hermano Ricardo Castro Cortés En Nueva York, Estados Unidos En esta hora Vamos a escuchar en este momento, hermanos Así que Vamos a seguir adelante en la obra de Dios Sin desmayar Dice la Biblia Da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Jesús Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Pónganse las rodillas Dios, que van a orar a esta familia Ricardo Quiero contar En los Estados Unidos Pero son las que aquí Ojalá en los Estados Unidos Yo sé que no van a escuchar en este momento Que mi chabén el amor de Dios Si ahora vamos a ir a la radio en esta hora Y con la palabra de Dios Y que hay un lazo de aparato Que la van a escuchar Y que hay un lazo de la palabra Y que van a escuchar en este momento Dice la palabra de Dios El Dios que está en los Estados Unidos es el mismo Señor que está acá en este momento. El Dios que estamos adorando aquí es el mismo Señor, está allá. La obra que está haciendo aquí también lo hace allá. Gracias Padre, gracias Espíritu, gracias Espíritu. Gracias Espíritu, gracias Espíritu. Bendición del Padre, bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. Bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él, bendición de Él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!